Hola amigos, bienvenidos al programa. La imagen que tenemos de nuestras abuelitas es la de una mujer tierna y cariñosa. Pero ¿qué sucede cuando esta imagen se transforma en una mujer agresiva y mala? Mi abuelita es salida de un cuento, pero de un cuento de terror. Es nuestro tema de hoy en Maritere. ¡Aplausos! Empezamos el programa con Darío. Darío, tienes 13 años. Jamás imaginaste que tu mamita fuera un monstruo. Mamita le dices a tu abuelita, ¿no? ¿Por qué dices eso de ella? Porque cuando voy... Antes cuando yo vivía en la casa de ella, ella me pegaba, me maltrataba. Y a veces yo salía y me decía... A veces ella hacía una fiesta y yo le decía, mami, invítame. Y me decía, no, no, lárguese de aquí, lárguese de aquí, me decía ella. Y cuando yo iba a la casa... Y por eso que yo me fui de la casa, porque yo me iba a vivir a donde mi otra abuelita. Ahora vives con tu otra abuelita. Sí, porque ella es mala y nos desnuda para pegar a nosotros. ¿Qué es lo peor que te ha hecho? Me ha desnudado y me ha pegado con un látigo. ¿Con un látigo? ¿Te ha dejado marcas? Ahora, ¿tú de repente no eres ningún angelito? ¿Tú te portas mal? Yo no, sino que ella dice así para no quedar mal ella. O sea, según tú no haces nada malo. No, sino que a veces me manda a ver con unos engaños y me pega y me maltrata. Ahora que ya no vives con ella, ¿la vas a visitar? Ah, no. ¿Nunca? Nunca. Ni siquiera por... Ni siquiera ni por Navidad, ni por... Nada. ¿Hace cuánto que no la ves? Ah. Como un mes no la veo. ¿Le tienes miedo? Bueno. Ella está en el programa. Vamos a invitarla a pasar para conversar también con... Adelante, Marianita. Bueno, Mariana, ¿por qué razón tienes tan mala relación con tu nieto? Porque son malcriados, niña. Ellos con ellos no se pueden vivir. Yo, la verdad, el caso es que ellos son demasiado trindos. Ahora he cogido de ponerles cucarachas y ratón, porque esa es la única forma que se pueden huir. ¿A dónde le pongo las cucarachas y los ratones? Porque las pongo en toda la puerta, para que se huyan. Pero, ¿qué cosas, qué tan malcriados pueden ser? Explícanos. Ellos me hacen... Me dicen, son ya lo papeliona, y salen corriendo. Yo creo que debo mi respeto como abuela de ellas. ¿Qué otra cosa? Cada persona que son ellos, la he tratado a la madre, le he dado golpes por la misma macriadez. Igualitos son. Bueno, pero... Digamos. Lo mismo la otra chita, Brigitte. Ella coge, se para, se me hace, y ella se llama Sharo. Y sale corriendo, y yo aquí no me hace mofa. Me hace, y es a loca. Bueno, justamente me saca... Hola, Brigitte. ¿Qué pasa? ¿Por qué te llevas tan... Yo no... ¿Miedo a qué? ¿Que te haga qué? Sí, es muy mala. Y por eso yo no... Soy mala porque son malcriados. Por eso es que soy mala. Porque ellos son demasiados de mí. Y yo no los puedo soportar. A mí me lo puedo soportar. Ellos no pueden decir, a mí, porque aquí vengo, regálenme un pan. Si no, cogen lo que pasa es que hacen travesuras. Cogen las cosas, está ordenada la casa, comiendo y se va a la sala. Bueno, pero son niños. Ya son grandes, son grandes. Ellos no son pequeños. ¿Toda la vida le has pegado? Toda la vida sí le he pegado. Son malcriados. De alguna manera, yo creo que ellos, según la información que tengo, te recuerdan a tu hija, según tú, fue mala contigo. Sí, porque ella era malcriada conmigo. Y es porque yo tengo tiempo que no la veo. A ellos los dejaron de la agüita, por eso mismo de la mamá y el papá. Por eso mismo ni en cuenta los somos. Ok, yo voy a aceptar lo que tú nos estás diciendo, pero definitivamente no creo que estos niños puedan ser tan tremendos como tú dices. Son demasiados malcriados. La niñita se ve súper linda. Él tiene 13 años. Él tiene 13 años. La de allá tiene 8 años. La de allá ya sabe. Ella sabe hacer un refrito. Una vez le dije que haga un refrito. Le dije que se ponga a lavar las medias. Tiró las medias a debajo del piso y salió corriendo. No, pues niña. Pero ella es recién una niña. Es una niña chiquita. Es que es la chiquita que hay que enseñarle a ella para que ella aprenda a hacer sus cosas. Lo que pasa es que tú no, a ti no te da la gana de enseñarles porque tú no les tienes voluntad. Prácticamente pareciera que no los quieres. Hasta me atrevería a decir que todo lo contrario es el amor. Es lo que decían ellos. Pero bueno, yo me voy a ir a un corte y luego del corte vamos a venir con la única persona que te defiende a ti, Darío. Que es tu tía. Con ella volvemos luego a un corte como sea. Silencio, por favor. No, a mí ya. Ella también es una madre criada. Para ti es una madre criada. Para ti es una madre criada. Es lo que sea igual que ella. Ya sé, ya sé. Eso ya me lo tienes que repetir durante todo el programa. Todos los niños del mundo, para ti es una madre criada. Ya estamos de regreso y vamos a invitar a pasar a la tía de Darío. Adelante, Grace. Grace. Buenas noches. ¿Qué tal? Tú eres hermana de... La mamá de él. De mi sobrito. Claro. O sea, tú eres tía, digamos, por parte de mi madre. O sea, que ella es tu madre. Ella es mi madre. Parte de lo que ella dice es muy falso. ¿Por qué? Porque en realidad él es un niño. Yo tengo entendido... Él tiene todo el derecho. Ella es comprensiva. Él tiene todo el derecho de ser un niño inquieto porque por eso es niño. Por eso es que yo no la quiero dar forma de ella. Es que si de verdad fuera malcriado, yo no la aceptaría en mi casa tampoco. Ella es malcriada conmigo. Vamos a dejar que hable tú no te crees. Ella ha sido siempre así. Ella ha sido siempre. ¿Con ustedes también fue así? Yo soy una madre de familia. Tengo 33 años. Igual yo también he sufrido por las manos de ella. O sea, ella también... Todos nosotros hemos sufrido por las manos de ella. Te castigaba por gusto. Sí, así ha sido. No, no ha sido... Silencio, por favor. No, niña. Ella también es malcriada. Claro, para ti... Es que para ti todo el mundo es malcriada. Y ella le enseña a los sobrinos que sean igual que ellas. Ok, Grace, tú has tenido entonces una infancia bastante dura por lo estricta, por decirlo, más suave que ha sido tu madre. ¿No? Sí, ese es el problema de que yo apoyo a los bebés porque ellos son niños y ellos tienen que aprender a vivir de sus niñas. De sus niñez, ¿no es cierto? Entonces yo no estoy de acuerdo en esa forma de que ella los trata. Porque ¿qué es lo que espera? Que seamos igual como nosotros. Que sean igual como nosotros, rebeldes. Porque yo también soy madre y también me pienso ser rebeldes. Tú te, digamos, reaccionabas a los golpes de tu madre de alguna manera con rebeldía. Es lógico. Es que esa es la manera de hacernos tomar en cuenta. O sea que de alguna manera tú... Todos ellos han sido atrevidos. Sí, ya sé, ya sé. Eso ya me queda claro. No me lo tienes que repetir durante todo el programa. Todos tus nietos son malcriados. Todos tus hijos son malcriados. Todos los niños del mundo para ti son malcriados. Perfecto. Así es. Dime una cosa, Grace. Tú, tus hijos, o sea que ni siquiera cuentas con el apoyo de tu madre para un día que te quieras quedar... No. Que quieras que cuiden a tus hijos. Ni por idea, ni por idea. No, ni se te pasa por la mente porque sería como meternos a la cueva del lobo, casi así. No, ni en sueño. Ni tampoco me quisiera quedar conocida de ella ni de nadie. A ella no le gusta a los niños. Porque yo no le gustan los niños. ¿Cuántos hijos son ustedes? Nosotros somos por todo 14. ¿Qué? ¿Cómo que 14? ¿Cuántos hijos son de ella, paridos por ella? ¿De mi mamá? Sí. ¿14 hijos ha traído al mundo? ¿14 hijos? ¿Y ha sido así con sus 14 hijos? Sí. O sea, ni siquiera tenía uno al que mimaba más que los demás. O sea, le digo que al que mimaba más es los tres últimos. A los tres últimos todavía los quiere un poco más. No, que igual les da golpe, los insulta porque tiene una mala forma de tratar. Pero a los 11 restantes los trató pésimo. Por eso es que tú no tienes que ser así. Tú no tienes que ser así. Por eso yo lo maltrato en palabras porque ustedes son más teñidos. No, no, estás equivocada. ¿Cómo van a ser? No. Mariana, 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 si tú eras tan poco tolerante con los niños, tan poco paciente, ¿por qué tuviste 14 hijos? Porque ya eso ya estuvo para suceder, pues Maritela. Darío, entonces tú tienes el apoyo de tu tía. ¿Quieres a tu abuelita? No. ¿No? Ni tampoco deseo que me quieran. ¡No! ¿Tú quieres a tu abuelita? No. Esto es triste, ¿no? ¿Por qué esto es triste? Cuando uno se muere, se entierra, señora, en un hueco y nadie la va a ver. Solamente en el ratito es que llora. Y clama. Ya. Que salga, ¿no? Que se vea afuera. Eso es mentira. No, no. No queremos por el gusto de eso. Pállate fuera. De que uno se entierra y la van a visitar. Además, usted no se meta porque usted no sabe mi vida, ¿cómo es? No, no sea mentira. Así tenga diez. Es mentirosa. Claro, tu nieta está llorando, tu nieta está llorando porque dice que tú eres mentirosa y que todo lo que estás diciendo no es verdad, no se ajusta a la verdad. No sé, niña, pero ella... ¿Tú crees que nosotros le vamos a creer? Nosotros no le vamos a creer. Nosotros estamos escuchándola nomás, ¿ya? ¿Quieres irte afuera? No quiero, no te quiero a tú porque nunca te conozco. Vaya afuera, vaya afuera. ¿Usted quiere que te quiera? No, yo no quiero. No quiero a nadie. Es una persona. Yo sí. No le voy a decir. Te tiene que crear de a tú y a tus nietos porque son tu sangre. No, no. Madre eres. No le voy a decir así. No tiene por qué meterte en vida. Señora, yo para mí, persona, yo creo que necesita psicológicamente una atención, sea espiritual y de un doctor. Porque la verdad, usted es una buena persona. En el fondo, usted es una buena persona. Queremos pensar que es una buena persona. Porque los niños, ellos no tienen culpa. Porque ellos, los niños, no piden que quiera al mundo. Yo le agradezco al señor en la forma de que habla sobre de mi persona. Pero ya no es culpa el amar a mi nieto. No, principalmente usted tiene que conversar con los niños y con la mamá. Entonces, ahí sabrá cómo valorar a un niño. No es que decir, yo voy a querer. Uno también, por ejemplo, no los quiere, no los quiere. Y así mismo, el perro es por la marquilla. No los quiere ni tampoco les quiero querer. Entonces, tiene que uno psicológicamente necesita a la señora. Atención. Atención. Pero bueno, vamos a conversar, vamos a seguir con el programa. Tenemos que avanzar, vamos a conversar ahora con Marjorie. Marjorie, tienes 15 años. Y tú también aseguras que tu abuela es una mujer mala e interesada. Sí, yo aseguro que mi abuela es así. Porque ella no quiere que yo sea feliz con mi marido. Ella, mi marido, no lo quiere. Ella lo maltrate. Ella dice que es un ladrón, que es malo. ¿Tú vives con quién? Yo vivo con mi tía. ¿Y qué tiene que ver tu abuela en toda esta situación? O sea, ella quiere que yo me case con un hombre blanco, que tenga plata, para que yo le pueda dar plata a ella. Ella es interesada en la plata. ¿Tú la mantienes? ¿Le pasas plata actualmente? Ella quiere que le pase. Yo a veces cuando tengo, le paso. Porque ella me pega. Sí, ella me crió. Ella te dijo a ti y te crió. O sea, que para ella fue una frustración que te casaras con tu marido actual. Sí. ¿Y cómo lo trata? ¿Qué le dice a tu marido? Ella no lo quiere, ella lo insulta a palabras. A mí me da maldición. Ella no quiere que yo sea feliz con mi marido. ¿Tú la quieres a tu abuelita? Yo sí la quiero. A veces sí le tengo un poco de cariño. Pero ella es mala conmigo. Ella me pega, me jala de los pelos. Una vez me puso la pierna en el pescuezo y me quiso quemar la oreja. ¿Por qué razón? Porque yo a veces ando con mis amigas, ando jugando. Y a veces yo le doy las lesiones. Ella se pone brava porque yo no le daba las lesiones. Ahora, ¿tú eres, ella es tu abuelita por parte de madre o padre? Por parte de padre. Porque ella, tengo entendido que te reprocha muchísimo el que tú te parezcas a tu madre. O sea, a la que era su nuera. Sí. Y te dice que qué bien que no te crió ella porque si no hubiera sido una mujer suela como ella. ¿Toda tu vida, desde que eras niña, te hablaba mal de tu madre? Sí. ¿Qué te decía de tu propia madre? Me decía que mi mami era mala, que solamente andaba así, hecha la loca, hecha la recha. Ella me decía así. Bueno, nosotros nos vamos a ir a un corte y luego vamos a conversar con tu abuela. Tu abuela se defiende, dice que no, que ella no es mala, que para nada es lo que tú dices. Que lo único que ella es es un poquito dominante y un poquito exigente y que lo hace por tu bien. Regresamos con ella luego de un corte comercial. Ahora, yo no gusto del señor porque es un hombre vago. Yo le he quitado a ella a mi hija. Ya estamos de regreso. Ahora acaba de ingresar Dora, que es la abuela de Marjorie. Dora, ¿por qué esa conducta hacia tu nieta? Pues, señorita, no gusto yo del marido de ella. Pero tú siempre la has tratado mal desde que era una niña, mucho antes de que conociera al marido. No me ha gustado la junta, no me gusta el conceder de ella. Yo le he dado estudio, sobre mi pobreza le he dado estudio a ella, hasta este ser que tiene. Yo he sido la madre de ella y no gusto del marido que tiene. Porque yo fui que la criella no ha tenido mamás, no ha tenido papás. Yo soy el padre de ella. Ahora, yo no gusto del señor porque es un hombre vago. Yo le he quitado a ella a mi hija. Mentira. Yo sí le he quitado, le he llevado a Esmeralda, a San Lorenzo, a toda esa parte. Allá a Machala. Que no me siga con eso. Y ella está en su capricho. No gusto porque es un hombre vago. Él no es vago, mentira, abuelita. Sí, es vago, vago, vago. Él trabaja. Porque él trabaja, quiere que le den a ella. Sí. Y no alcanza. No, vago es ella. De repente, Dora, sea cierto aquello de que tú quieres que te den un poco de plata. No necesito que me ayude, sino que quiero que sea una muchacha bien estudiada, que se fuera casado con un hombre de magia. Pero, Dora, te guste o no te guste, ella se casó. Está esperando un hijo de ese hombre. No gusto ni del padre, ni de él, ni del hijo. No gusto. Acá está la verdadera madre. Acá está la madre. Ella es... Tú eres su hija. Porque nosotros al principio entendimos, ella se expresó mal de que ella es su abuelita paterna. Pero es su abuelita paterna. No gusto de ella. O sea, que tú eres su madre. ¿Por qué tú no criaste a tu hija? Ella andaba ambulante, como era una muchacha sin experiencia, andaba ambulante por ahí. Y ella me la quitó. Tenía como ocho meses. ¿Y cómo así te la quitó? ¿Qué te dijo para quitarte a tu hija? O sea, siempre a la abuela, usted sabe que cuando ya no tienen hijo, que me das tu nieto mayor, qué sé yo, y me la quitó. Y con ese chantagüel yo salía a volar, a rodar. Pero nunca la viste a tu hija. Nunca la viste crecer. Yo siempre la vi, siempre la vi crecer, pero la niña por detrás de ella me ponía las quejas que mi mamá la maltrataba, pero como igual ella la estaba criando, yo no decía nada, pero siempre me decía, mi abuelita, mi mami me maltrata. ¿A ti te maltrataba también tu mamá cuando eras chica? Porque yo no gustaba de ella. Ha sido corrupta. Era una muchacha vaga, vaga. Es mentira, mi mamá es mentirosa. Vaga, vaga, vaga. No mienta, abuelita, se mienta, es mentirosa. No, no gusto. Si yo fuera que yo gustara con usted, ella ha tenido un buen éxito. ¿Tiene alguna marca que mostrarme a la mano algo? No. ¿Qué cosa te hizo? ¿Te quemó con qué? Con un cucharón de menear la olla. ¿No te da pena que tu propia hija cuente que tú la has marcado? ¿Por qué? Pregúntale que por qué la he marcado. Porque a mí yo me crió mi padre y mi madre afuera de reuniones de junta. Y yo le obedecía a mi madre y a mi padre lo que ellos me decían. Lo que tú dices es que Marjorie está casada, se ha casado mal, se ha casado con un vago. Vamos a conocer al que según tú es un vago. Adelante, Carlos. Bueno, ¿por qué se ríe? ¿Por qué te ríe? Se ríe, pues. ¿Por qué la señora se ríe? ¿Se ríe a los maridos? Se está ríe, no, pero mire. Se ríe a los maridos. Sí, pues mire. No está ríe. Yo creo que él no tiene nada de malo de que ella se vaya con él. Porque dice que él trabaja y creo que le va a dar una buena responsabilidad. Carlos, ¿tú trabajas? ¿En qué trabajas? En construcción. O sea que todos los días vas a trabajar. Sí. O sea, te digo eso porque podrías decirme que trabajas en construcción, podrías decirme que estás de paro, que no estás trabajando últimamente. Sin embargo, todo el tiempo estás trabajando. Sí, sí. Lo que tú ganas lo llevas a la casa para Marjorie. Sí, todo lo que gana. ¿Y cómo te trata tu, no te podría decir, tu suegra, no? Bueno, hace las veces tu suegra porque ha criado a tu... Ella me trata mal. Ella no quiere que yo esté con la nieta. ¿Qué te dice? Ella cada vez que yo llego me insulta. Pues justamente también he hecho esta brujería para que yo me aleje de la nieta. O sea que te ha hecho brujería. Sí, para que yo me aleje de la nieta. No sé qué brujería ella me ha hecho, pero ella tenía una vecina ahí al lado y la vecina le ha conversado a ella, que la abuela le ha hecho brujería para que se alejara de mí. ¿Le has hecho brujería, Dora? Sí, se la hizo, porque no gusta de él. No gusta de él. Ok. ¿Puedo saber en qué consistió la brujería que le has hecho? No sé si sea verdad que la señora que me hizo la brujería me hubiera cobrado la plata o no, pero sí le hizo. ¿En qué consistía la brujería para saber nomás? En un cigarro. ¿Lo fumó? Lo fumó. ¿Alguien sabe brujería? A ver, explícame tú. Sí, claro, dice acá el cobre. ¿Qué cosa le ha hecho? No, fumar es un cigarro cuando le quiere ver, hacele maldades. O algo. ¿Fuma? Lo fuma, sí. ¿La hace surte? Claro, el que lo sabe hacer, sabe hacer. No sé si le habrá hecho por maldad. Claro, lo único que hace a conseguir es que la brujería se quede el hombre sin trabajo y se quede tu nieto sin plata. De repente la brujería ha funcionado por ese lado. El coge su plata, ciertamente trabajará, pero él no la mantiene ahí. Todo es para la vagancia. Mentira, él sí me mantiene. Él sí te mantiene, claro que sí. Bueno, vamos a seguir conversando con ustedes y luego voy a regresar también con una niña de ocho años que está viviendo el drama y quiere que su abuela por alguna vez empiece a comprenderla. Volvemos con eso luego en Corte Comercial. A veces me amenaza que me va a matar, que me quiera veneno en la comida, todo eso me amenaza. O sea que tienes que preocuparte de lo que comes, de cómo duermes. ¿Es cierto que te ha amenazado también con quemar tu casa? Sí, con quemar la casa, sí. Yo sé que cuando te cruzas con ella en la calle te insulta. ¿Qué es lo peor que te ha hecho en la calle? Déjame mal entre medio de mis amigos. Bien, ya estamos de regreso. Quiero simplemente que me digas lo que significa tenerla a esa señora Dora como suegra. ¿No? Por ejemplo, me dicen que tú no puedes dormir tranquilo. ¿Por qué? Yo no puedo dormir tranquilo. Pero toda la noche esa señora se levanta a hacer escándalo. ¿Y qué te hace? Me insulta como me va a insultarme. Yo sigo sin hacerle ningún motivo a ella como me va a insultarme a ella a mí. A veces me amenaza que me va a matar, que me quiera veneno en la comida, todo eso me amenaza. O sea que tienes que preocuparte de lo que comes, de cómo duermes. ¿Es cierto que te ha amenazado también con quemar tu casa? Sí, con quemar la casa, sí. Yo sé que cuando te cruzas con ella en la calle te insulta. ¿Qué es lo peor que te ha hecho en la calle? Déjame mal entre medio de mis amigos. A veces ando con la mujer también, ella comienza a estarle insultándola, a ella, todo, todo ella. Yo no sé qué le pasa, señora. ¿Una vez te fuiste con Marjorie? Sí. Te escapaste, se fugaron, porque ya no la soportaban. ¿Y qué pasó? Ella ahí pasó los meses y me regresé otra vez acá mismo a la ciudad, ahí mismo la está viviendo ahorita. Pero ¿no hay forma de que ustedes vivan, digamos, cada o aparte? ¿No hay forma de que ella no se entrometa en la vida de ustedes? No, no hay forma. ¿Por qué no hay forma? Ya quiero alejarme de ahí ya. ¿Pero por qué no se mudan más lejos? Actualmente estás viviendo cerca de ella, ¿no? Sí, estoy muriendo cerca. Ya, ¿pero podrías caber la posibilidad de que te mudaras más lejos? Donde se vayan lo percibo porque la hija es mía. Usted ha que arreglar su vida a ella con el marido, señora. ¡De vida! Deja que haga la vida a ella. No, 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 no. Porque, señora, usted, usted, ella hizo su vida. No, 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 no. Que se dependice, pues, niña. Puedo quitarle la vida a ella. Si ella le regresé con porquería de ser, pues, con plujería, pues. ¡No, Augusto! Señora, tú no tienes... ¡No, Augusto! señora no tiene por eso es que ella es mala con él entonces por eso quiere que ahorita a mi hija también la abandone el marido que salir del lado de la señora para que vivan feliz y un marido para que no se le van a apuntar varias varias y varios porque yo me lleve a mi hija manchala a pasar a mirarla ahí si gusta marido yo quiero que ella me deje en paz yo quiero que me deje ser feliz con mi marido no quiero a usted me le doy a ella lo que le gusta ella lo quiere ella está tranquila ella tiene que votarlo a él por la buena o por la mala oiga señor lleve a su mujer y váyase lejos de la señora pues ya llevo yo también a picarme definitivamente Dora es una pena que te lleves así de mal con tu nieta cuando podrías llevarte muy bonito cuando nazca su bebé que vas a hacer niego que no es nieto mío ¿qué? lo niego no tengo viñeto aquí está la abuelita del niño aquí está ella es que tiene que quererlo no usted pero ella no la conoce yo como madre yo soy la madre de ella porque me siento perversa yo soy la madre de ella ella como puede ser no puede ser ella es su mamá de verdad porque ya la veo huevotada porque la veo botada y yo la recono ella prácticamente me la quitó no es que la dejaba abandonada sino que me la quitó oye señora usted no la puede coger a su hija con su yerno en mi vida señora cójala usted tiene que haber hecho porque usted es la abuela llévesela señora llévesela siga su estudio que eso es lo que le va a valer Marjorie lo que tú deberías hacer es defender tu hogar defender el hijo que estás esperando no preocuparte tanto por lo que tu abuela diga ella tiene ideas muy muy fijas está obsesionada con el tema tú empieza a vivir en tu propio espacio de ser posible traten de mudarse y tienes que saber que tienes a tu madre que tu madre te va a apoyar tu madre si bien tu madre no estuvo cuando tú eras una niña tu madre hoy está presente y hoy me imagino que tienes ilusión por ese nieto que estás esperando yo sí le digo que no deje a su marido porque igual yo con el papá de ella no fui feliz ahora si ella puede ser feliz que lo sea bueno me voy a ir conversando con mi siguiente caso está con nosotros Fernanda de 8 años Fernanda estás un poquito asustada con tanto grito ¿no? pobrecita ella bueno ella también si tú pensabas que tu abuelita era salida de un cuento de terror te habrás percatado de que no necesariamente es así porque hay abuelitas y abuelitas todo tipo de abuelitas tú dices que quisieras que tu abuelita fuera diferente que fuera como las demás me imagino que no como la señora pero bueno tengo entendido que por ejemplo tu abuelita es una mujer muy católica que va todos los días a misa eso es lo que me han dicho de tu abuelita ¿qué tiene de malo tu abuelita? es que ella me quiere meter meter ¿meter a dónde? a decir en la religión ¿pero meter cómo? ¿debe ser evangelista? me quiere a esa evangelista no, católica ¿qué quiere que hagas con la religión? mira, vamos a hacer una cosa como no te estamos entendiendo muy bien yo me tengo que ir a un corte durante el corte voy a averiguar con ella misma esto de la religión te voy a preguntar luego también cuál es tu posición porque no entendemos bien lo que me estás explicando ahorita vamos a un corte y ya regresamos con Fernanda para Bélgica su mayor sueño es que Fernanda sea monja sí ¿no? sí entonces ¿es cierto Bélgica que tú diariamente la llevabas en la misa? sí yo la llevaba en la mañana en la noche también ¿es cierto que diariamente la hacías rezar el rosario? sí ¿es cierto que cada vez que ella quería ver televisión le cambiaba su programa favorito por un rosario por una oración? bien ya estamos de regreso antes del corte nos quedamos conversando con Fernanda de 8 años Fernanda nos decía que le molestaba que su abuela la quería me dijiste que te molestaba mucho que te quería meter mucho en la religión o algo así ¿no? ¿me puedes explicar mejor? ella me este me llevaba a las misas ¿los domingos? sí ¿solo los domingos? los domingos a veces de noche pero no de la semana a veces de noche todos los días porque yo sé que ella va todos los días a misa todos los días que iba a misa te quería llevar pero de noche ¿ah? de noche ¿todas las noches? sí claro vamos a explicarle bien al público porque la verdad es que no te estamos entendiendo o sea ok tu abuelita va todos los días a misa sí ya todos los días que va a misa te quiere llevar pero de noche ella me sabía llevar todas las noches ya ¿qué otra cosa hacía? ella me llevaba cuando yo me dormía ella me así levantaba porque siga rezando para que sigas rezando en las misas sí ya o sea todos los días te hacía rezar tengo entendido que te llevaba a hacer vigilia ella me llevaba a hacer paseo me decía que íbamos a paseo pero es que ella me llevaba a hacer vigilia o sea te decía vamos de paseo y la verdad es que se llevaba a hacer vigilia ajá ¿es cierto que todos los días se hacía rezar el rosario? sí todos los rezo me imagino con la abuelita eso es lo único que te hace tu abuelita es muy ferviente muy católica entonces ¿por lo demás es una abuelita? sí ¿no te haces o qué? no no ¿y actualmente qué pasa? ¿qué te ha sido de su casa? no ella este como mami tuvo así también problemas con abuelito ella también ella así ella con la calle y nosotros nos cambiamos ¿ya te has mudado ya no vives con la abuelita? ya no ¿y no extrañas el rosario rezar con tu abuelita? no no ya bueno vamos a invitar a pasar a la abuelita para que nos cuente ¿no? como así adelante señora Bélgica para Bélgica su mayor sueño es que Fernanda sea monja sí ¿no? sí entonces ¿es cierto Bélgica que tú diariamente la llevabas en la misa? sí yo la llevaba en la mañana en la noche también ¿es cierto que diariamente le hacías rezar el rosario? sí ¿es cierto que cada vez que ella quería ver televisión le cambiaba su programa favorito por un rosario por una oración? sí ¿es cierto que nada de cuentos siempre que sean cuentos de la religión? sí ¿es cierto que cuando había que hacer vigilias horas de horas ella no podía ni pestañear porque tú la despertabas para que siga despierta haciendo su vigilia? a veces se me dormía por eso pues porque es una niña de 8 años y estamos hablando de cuando seguramente tenía 7 o 6 sí ella se dormía y yo la dejaba dormir porque ella no se levantaba de mal carácter todos estamos de acuerdo lo importante que es enseñarles a nuestros hijos una formación religiosa los valores los mandamientos lo que pasa es que ella es una niña muy pequeña y que ha sido obligada desde muy pequeña a un ritmo y a una rutina que así no más cualquier persona no está dispuesto a tolerar una niña que tiene que jugar una niña que tiene que dormir no estar en vigilia toda la noche una niña que puede rezar a un padre nuestro antes de dormir agradecer a Dios en fin pero no rezarse el rosario todos los días y dos veces al día ir a mis en la mañana ir a mis en la noche la chica ya se saturó ¿tú has llegado a pensar en eso? sí sí he pensado pero es para que ella se crezca con el amor a Dios claro justamente lo que estás consiguiendo es que ya la chica no quiere saber nada de la religión la estás acosando y presionando o sea las cosas tienen que nacer ¿no? yo me parecería muy bien si la invitas un día a hacer alguna cosa incluso dentro de las parroquias a veces hay actividades para los niños donde les cuentan cuentos a modo de un cuento les cuentan van contando la historia de Jesús en fin pero no pero a ella sí le gusta no, no le gusta no le gusta ya se ha aburrido se ha aburrido un poquito claro Fernando pero cuéntale a tu abuelita que te gusta que no te gusta dile o díselo pero tú si ibas a rezar no rezabas estaba en la santa infancia en la santa infancia estabas en la santa infancia que es una sí, o sea que de la iglesia que le llevaban el sábado y los domingos le llevaban además de que la niña le llevaban a la religión que veía televisión jugaba con sus amigas o otra cosa sí, pues según día estaba y le llevaban a jugar ahí en el parque no ah no pero me refiero muy al margen de la religión había también otros espacios donde la niña tenía otros amigos y había otros cosas no no terminaste su vida de religión de repente en exceso y de verdad quieres que sea monja claro yo diría que me sería yo y yo sé que ella fuera monja va a ser la novicia rebelde esa chica no va a ser monja bueno ¿alguien quiere hacerle alguna pregunta? le atorpece la señora Maritere la señora la bebe la está obligando a ella ¿no? la está obligando a que a que a que de ella misma lo que es una criatura todavía ¿cuántos años de vigilia? a veces dos en la noche imagínate a una niña de siete años porque recibe de ocho de viernes de vigilia bueno ok obviamente obviamente nosotros tenemos más charta que tu conducta cuando tu conducta está amparada en un acto de buena voluntad ¿no? un acto de fe y más bien tienes todo el amor posible para tu nieta pero tienes que entender que las cosas entran como te dijeron por ahí por voluntad propia o sea para nada nada en la vida todo lo que es obligación uno termina rechazando consíguete cuentos bonitas para que la vayas introduciendo la religión y lo de que sea monja eso yo creo que a ti te hubiera gustado ser monja pero tú ya no fuiste monja ya pasó ya déjala que tu nieta sea lo que quiera ok vámonos a un corte y luego vamos a regresar con un caso totalmente diferente con una abuelita que no es salida de un cuento de terror sino que con una abuelita al contrario es víctima del maltrato de sus nietos ya regresamos me tiran piedras al techo y me dice vieja loca me ponen por la pared vieja loca vieja loca pero que le enseñes del marido bien ya estamos de regreso nos quedamos aquí yo quedé en presentarles un el caso de una señora que está siendo maltratada por sus nietos María que es lo que pasa en tu caso que tengo una hija en mi casa vive 14 años ahí le he dado yo vivienda porque la verdad me ha dado pena por los hijos ¿no? y ella cada vez cuando le da gana solamente lo que le digo que limpia el patio que de mí la sanidad me han de multar que laven el servicio que es una porquería ahí me han cogido me han herido vean niña no es que le miento hace 10 años me hirió con un vidrio hace dos meses me hirió aquí ella con el marido y como me encuentro así enferma entonces se abusa ella yo pido de caridad que me hagan de hacerme desocupar el cuartito para yo vivir tranquila y no mortificar tú quieres que ellos se vayan de tu casa porque no quiero vivir mortificada porque a mí me precipician niña vamos a escuchar también la opinión de una vecina que es testigo de esta situación que vive sí señorita Maritere hace 24 años la conozco yo a ella pero yo no me imaginaba que a esa mujer le pegaba a la mamá usted como cortada en la pierna y todo ay señora sí tiene muchos efectivamente tiene muchos cortes muchas cicatrices ese es el tema también un poco la relación de los nietos con la malita los nietos también me tiran piedras al techo y me dice vieja loca me ponen por la vieja loca vieja loca pero que le enseñe del marido porque le digo que me desocupen la casa que no quiero tener un mal rato eso pero todo es el sí sígueme contando hace días el demonio y como ella no tenía ayuda yo hasta con mi marido por ir a ayudar a la calle entonces me senté un tanque de gas que tenía que hacer un canto para dar a la gente que me acompañaba y soy sufrida a los robos de ellos porque todo me roban no puedo tener nada por eso que me hagan desocupar la idea sería que ellos se vayan a ir por su cuarto sí yo ya le dije que le iba a ayudar hasta el último para que ellos salgan de ahí bueno definitivamente lo que está haciendo esa señora digamos tu hija no sabe que los valores que le está enseñando a sus hijos porque uno tiene que enseñar nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a respetar a nuestros padres porque así los hijos van a saber lo que significa familia lo que significa respeto si esta madre o sea la hija de ella le enseña a sus hijos a faltar al respeto entonces cuando ella sea mayor también a sus hijos le van a faltar igualmente el respeto a ella porque todo eso lamentablemente no es tanto porque se paga sino que todo se aprende sí un día estaba en mi casa porque me fue a preguntar de una cooperativa y yo soy afiliada ahí estábamos sentadas hacia afuera y viene uno de los nietos malcriados estaba jugando pelota ahí dejó la pelota a un lado y le dice oye vieja yo creo que ya me dejes la casa le dijo entonces a mí me dio coraje y yo lo insulté y después le queja a la mamá y la mamá me insultó con las palabras entonces vino mi hija mi hija la mayor y le quiso pegar y esa mujer salió corriendo porque mi hija le iba a dar duro y salió corriendo que ahí está y para pegar la mamá yo tengo que respetar a tu mamá porque hay una señora que está enferma cuando yo estuve si hubiera hecho esto pues niña no ahora se aprovechan porque estás enferma y te maltratan físicamente y psicológicamente y te insultan y todo no me dejan tener nada y te roban si definitivamente no sé qué vamos a poder hacer en esta situación vamos a tratar de hablar con la familia la jefa de investigación que ha tratado el caso me dijo que va a tratar de ver qué se puede hacer pero obviamente lo que sucede es que ellos no quieren irse de la casa ellos quieren seguir viviendo en tu casa es porque es porque a ellos no los asienten en ningún lado ellos han alquilado piezas pero los han vetado los ambos por puertos entonces por eso es que van a molestar a ellas claro sí lo que quieren es hay algo que sea algo ahí pero bueno es increíble ese tipo de situaciones un corte y luego regreso como para finalizar un comentario ahí os tenemos preguntas del público los hacemos luego de comercial para terminar el programa ya volvemos bien ya estamos de regreso de la parte final del programa el tema de hoy se trató mi abuelita de ser de un cuento pero de un cuento de terror ¿tienes alguna pregunta? sí para la niña parece que no gusta de la religión perdón sí perdón no es que no guste lo que sea porque se gusta él la contagió ya la contagiaron a ella lo que pasa es que es un comentario eso es todo lo que querías decir bueno yo lo gusto de tu pregunta me voy a otra pregunta a ver con esa pregunta a la señora Marguerite que se abra de la abuela y que vaya a servir con su esposo y el niño que viene en camino muy bien buena idea yo a la señora ella es una mujer muy católica pero déjela que su lo que es catolicismo pero poco a poco que ella misma escoja después lo que ella quiere que religión quiere seguir yo le digo a la señora de Berguerite por favor te cambie que la niña de blanco que coja a su que es el hijo no ese es su sobrino lo lleve de esa señora nada más ok a ver teníamos también por acá una preguntita me vengo por acá yo quiero saber este que pasará al día de mañana cuando ustedes estén ya más mayores y ya sus nietos estén más grandes que quieren que le hagan lo mismo claro o sea usted se da cuenta mire el cuadro de la señora que está ahí de la compañera o sea que usted quería que yo llegue y que le diga a mis nietos estoy feliz por lo que me hacen desde chiquito hay que cogerlo pero mira una cosa pero mira una cosa acá es a cambio los nietos y los hijos la tratan mal pero usted no le da un ejemplo a ellos como para que diga yo te enseñé que te críes bien es que por ser así como ella es es que los nietos se crían así como le ha pasado al contrario lo que él te quiere decir es que tú te veas reflejada porque tú siempre me das las cosas no son así tú tienes que dejar que los muchachos críen como ha dicho yo para la señora que a la niña ya no la lleve a hacer vigilia porque usted sabe que la niña no soporta toda la noche amanecer a hacer vigilia y para ella coja a sus dos niños dos son coja a los de usted y no se los de ella porque ella es mala y es mala para Marjorie que mejor busque un departamento y viva en solos porque usted sabe que el casado casa quiere exactamente sí y no se sienta mal por los comentarios de la abuela ella se siente presionada no le guardes rencor a tu abuelita él me va a guardar rencor no le guardes rencor ella pasa él no tiene que quererme no se acuerda el tiempo de ella él me tiene que querer él me tiene que querer sino que lo que se parte de ella igual no le guardes rencor de ella son esmetidas son esmetidas son esmetidas a la señora a la señora que está aquí yo sí porque no me dejo de calle y ustedes si así me quieran ver la calle porque son esmetidas ya oye son seis nietos mis nietos me adoran a mí me adoran a mí mis nietos como son seis nietos si no me adoran mi nietos si de verdad te quieren son mamá los nietos son mamá eso de los dientes para afuera como te las en tu casa porque más se quieren los nietos que los nietos claro que sí bueno hemos llegado a la parte final yo quiero que mi mami me deje ser feliz con mi marido tu mami y tu mamita mi abuelita tu abuelita bueno quiere la señora Dora para el final del programa después de todo lo que ha escuchado y los reproches o comentarios de la gente quiere hacer algún un acto de buena voluntad para el futuro no gusta no ella no gusta de él y no ha gustado de él y no va a gustar de él no gusto no gusto bueno silencio 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 porque en realidad nos da un poco de repente de gracia nos hace gracia pero en realidad lo que vive Martino es un drama no deberíamos burlarnos de ella más bien tú como que ella te ha criado y todo te sientes que sientes la presión te sientes culpable de alejarte de ella pero primero está tu hogar primero está tu marido y tu hijo tú sé siempre buena con tu abuela lógicamente retribuyele todo lo que te ha hecho ahora cuál es el joven que hace una señorita feliz cuál es cuál es el joven dígame cuál es acá hay varios que levantan la mano cuál es pregúntele si a ella fue tan feliz que igual abandonó nuestro padre pregúntele si en el tiempo de ella claro a ti te abandonó tu marido es lo que te quiere decir tu hija tú tuviste tu oportunidad pero no lo abandoné no fue porque le iba a abandonar porque no quería darle mala vida a ella como vizia por eso pues nunca la puso igual siempre nos maltrató creo que se frustró en lo que él la dejó y siempre nos maltrató tú no tuviste buen ojo para escoger tu marido así que tampoco tienes buen ojo para escoger el marido para tus nietos muy bien yo simplemente quería reforzar el tema la idea de que bueno transmitamos a nuestros hijos a nuestros nietos el valor lo que significa el respeto por la familia pero también no es que uno por ser hijo por ser nieto tenga que aguantar y obedecer todo lo que los padres o abuelos nos dicen yo creo que el cariño se tiene que ganar y ustedes como abuelas tienen que ganarse el cariño de sus nietas y hacer un esfuerzo para ganárselo nada de lo que yo he hecho por ella no lo voy a hacer no nadie te pide justamente nadie quiere que haga nada más ahí no más suficiente has hecho bastante y creo que ya Marjorie te lo agradece mucho pero ahí no más no te preocupes nada más y bueno el último caso ya sabe se lleva un poquito los consejos de lo difícil que resulta a una niña de 8 años meterle una obligación y un peso tan pesado que ella solita poco a poco yo también lo hago para que ella se sienta ese amor a Dios sí pero por eso pero quizá no es quizá no has escogido la idea tu fin está muy bien pero quizá no has escogido el camino correcto lo que pasa la señora capaz que ha visto el programa de Narcisa de Jesús y también quiere que la niña se canonice ah no pero imagínate si ella quisiera que fuera monja ya que fuera que se canonice sería ya su sueño más claro que sí pero bueno en todo caso dentro de este cuadro de abuelas podríamos decir que ella es una abuela con buenos sentimientos una abuela que simplemente no se ha llevado bien las cosas bueno eso ha sido todo por hoy espero que dejen de ser algún día tú y tú las abuelas del cuento de terror estaremos con ustedes en nuestra próxima edición de Meritere muchas gracias gracias